30, te acuerdas cuando tenías 30 años Henry, que lugar, donde estaba Henry a los 30 año 92 fácil, porque usted es 62 para todo esto, para 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 lo importante para para lo importante no por nada te hago la pregunta, no por nada contestamos, no por nada dijiste 62 92 hoy es lunes y el jueves es jueves y el jueves, no, 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 no es jueves y el jueves es tu onomástico cumpleaños, o sea prepárense quien no tenga el paypal de Henry lo pide y se lo hacemos llegar a ver no, ay yo digo en Corea no sé cómo ha sido llegar un regalo a Henry mandale por paypal ahí yo, por favor yo no quiero roles, yo no quiero roles a mí me sirve un caso un caso o o un smartwatch los mismos 70 dólares que vale el caso o sea que fácil simple vamos por el caso vamos a poner acá las cosas claras bueno pero ay gracias maestro todo lo que nos das todos los días gracias maestro todo lo que nos das todos los días y si en vez de pedir un Rolls Royce pido un Twingo no un Twingo eso es muy viejo ese auto comprate un auto más nuevo comprate ahí una hay versión nueva una Renault Duster que linda esa yo estoy viendo a ver si capaz que me la compre te saltaste por la elección 339 se me considera todo lo que pida capaz que hay una sorpresa capaz que hay una sorpresa pero la cuestión es así déjese echar las bolas lo digo en argentino ya veo que si vos cómo decís déjese echar vaina te lo digo en venezolano muchachos y muchachos el jueves acá no hay lección no hay lección el jueves si ustedes no ponen poniendo estaba la ganza acá vamos dejemos de echar las bolas hay que hacer un regalo señor Henry por favor pasado este momento Dios está todo lo que veo a los 30 años usted dónde estaba volvemos al tema vivía en Caracas Venezuela aunque trabajaba en turismo ponte mira ponte ponte este cuadro ponte este cuadro ponte este cuadro mira un metro setenta y ocho cabello negro setenta y cuatro no 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 hacía falta aclarar esa parte ese cabello negro no hacía falta setenta y cuatro kilos setenta y cuatro como dice la canción de Rubio hablaba de setenta y cuatro kilos jeep jeep techo de lona y toyota corolla a ver eh que color era el 91 corolla epa epa que color era el corolla el baby curry color gris con vidrio oscuro vidrio oscuro no 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 todo transparente nunca me ha gustado mucho el vidrio llanta aluminio llanta aluminio claro ese autito andaba lindo era el motor que venía 1,8 btb una nave del espacio una nave del espacio se sigue incluso ese motor se sigue usando el día de hoy mirá vos una vez venía una vez venía un poquitito apurado de Puerto de la Cruz a Caracas y el único auto que me pasó en el camino fue un Mitsubishi 3000 y me pasó así no fue que me pasó así no te pasó así porque no quiso porque Mitsubishi 3000 yo lo manejé iba a 3.15 Mitsubishi yo lo manejé ese autito pero dime lindo autito entonces chip morocho bronceado musculoso tenía el cricri no nunca nunca he sido musculoso pero estaba talladito a usted le dice talladito de lo que yo le digo sigan debajo del debajo del bonabón debajo del tronco había un cricri no había bonabón no había el tronco era el cricri como bien dije yo era un milca un milca ahí un lynch por favor subimos de nivel claro vamos a lynch sigamos sigan entonces caracas a ver que más en que ciudad trabajaba de turismo esa fea ciudad venezolana había había una posada en los roques había una posada en Puerto Maya había una posada en los Andes había una posada en Club Miami los Andes los propios los propios si había una posada que teníamos ahí al lado de la ciudad de Mérida una vista espectacular la posada Doña Rosa joder hoy no sé en Venezuela se llama Mérida como en México si igual que en España en España no sabía que en España había un sueño para Mérida sí es linda esa zona entonces sí y en ese momento en agosto de este año me en agosto o en entre agosto y octubre me regalaron la fotocopia del curso de milagros de la primera docente de la lección ah por esos años en ese año 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 92 yo lo único que te puedo decir año 92 empezaba la secundaria y murió mi papá no me acuerdo otra cosa son dos cosas que me acuerdo y sabés que conocí el cassette de yo sí que me acuerdo de que te pasaba tú en el año 92 tú en el año 92 caminabas por la avenida corriente por la avenida 9 de julio te metías a los lugares que no eran permitidos para los chicos de 14 años te sacaban a empellones te reías te reías de toda vaina pisabas cuando tu amigo iba caminando iba a pisar la caca tú no le decías nadie cuando la pisaban todos los demás me empujábamos me empujábamos me empujábamos me empujábamos me empujábamos me empujábamos me invité que tengo una bola de cristal pero así todo tío está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente menos mal menos mal parece que es corta la lección de hoy parece que es corta la lección de hoy pero viste lo que dice la primera línea la idea de hoy es el trampolín a la visión coño o sea pegas el salto sumérgete en la visión vos picado en un trampolín esos que son de borde de pileta venís corriendo picas el pique cuando picas hundís el trampolín dentro del agua de la palanca que le haces y salís eyectado de modo pero eso pero ese es en el segundo pique o sea hace el primer pique en el segundo lo va ese y se cae sentadito y se cae sentadito con las piernas así también y te sumeré en la visión ahí vas por medio de esta idea cuál es la idea Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente por medio de esta idea el mundo se abrirá ante ti y al contemplarlo y al contemplarlo verás en él lo que nunca antes habías visto y lo que en ese momento llegó la visión y lo que antes veías ya no será con los ojos del cuerpo ni remotamente visible para ti porque ahora tenemos la visión del espíritu hoy vamos a intentar un nuevo tipo entre comillas de proyección no vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo fuera en lugar de ello trataremos de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes y lo que deseamos reconocer se encuentra ahí así pues estamos tratando de unirnos a lo que vemos en vez de mantenerlo separado de nosotros ¿sabes que ahí donde dice así pues? sí ahí tienes una coma ¿verdad? así pues dice coma sí porque yo yo pensé que esa coma la había puesto yo pero si está ahí así pues coma estamos tratando de unirnos a lo que vemos en el medio y dice en vez de mantenerlo separado de nosotros en ese tratar o sea esa aclaración que dice estamos tratando de unirnos a lo que vemos es lo que resultaría de la visión o sea es el resultado de tener la visión o no no es que quiero aclarar más gente estoy tratando de unirme al santo propósito de lo que veo con los ojos del cuerpo y esto va a ser el trampolín para que se abra la visión por eso que dice que es un nuevo tipo de proyección ya no voy a proyectar lo que está en mi mente errada sino voy a tratar de ubicar lo que está en mi mente recta para proyectar afuera eso la visión bueno pero eso que estás aclarando está muy bien la pregunta que yo te hice era latinadísima porque precisamente después te dice esa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera de ver o sea la visión de algún modo para decir que hace la visión trata de unirse a lo que vemos con los ojos del cuerpo eso hace la visión esa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera de ver con los ojos del cuerpo la idea de hoy debe aplicarse tan frecuentemente como sea posible a lo largo del día como consecuencia solamente va a ser corta leerla más practicarla es minuto segundo a segundo cada vez que tengas un momento repítela lentamente para tus adentros que cosa la idea de hoy la idea de hoy la repito y dice Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente mirando a tu alrededor di esto siempre y tratando de comprender que la idea de Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente es aplicable a todo lo que ves con los ojos del cuerpo ahora y podrías ver ahora si tuvieses alcance o podrías ver ahora mirá lo que dijo si estuvieses al alcance de tu hijo la verdadera visión no está limitada por conceptos tales como cerca o lejos la visión es la visión como Henry tuvo recién la visión dijo vos estabas haciendo esto esto esa es la visión para que te vayas acostumbrando a esta idea mirá que consejito que no tira Jesús acá trata de pensar a medida que aplica la idea de hoy que dice Dios está en todo lo que veo porque está en mi mente en cosas que estén más allá de tu alcance visual así como aquellas que de hecho puedes ver la verdadera visión no sólo está limitada por el espacio no está no está perdón no sólo no está limitada por el espacio ni la distancia sino que no depende en absoluto de los ojos del cuerpo la mente es su única fuente incluso tampoco está limitada por el tiempo claro como ayuda adicional para que te vayas acostumbrando cada vez más a esta idea dedica varias sesiones de práctica a aplicarla con los ojos cerrados usando cualquier tema que te venga a la mente mirando en tu interior en vez de afuera la idea de hoy es aplicable por igual tanto a lo uno como a lo otro lunes el jueves te espera gente 30 bendiciones maestro nos vemos te vejamos mañana un minuto